Bueno, hola. Aquí os enseño uno de los cuadernos que tengo, que el nombre en italiano original es Zibaldone. Me gusta esa palabra. Es una especie de miscelánea de cosas diferentes o de cosas que pertenecen a la misma especie. Bueno, no sé, lo que fuera. Creo que ya como Leopardi tiene un Zibaldone de pensamientos o algo así. Es un libro interesante. Bueno, en este caso es un libro que me regaló mi madre hace tiempo. Es bonito este libro en sí. Tiene el comienzo de la última sonata de violín y piano de Beethoven, parece paximil. Así muy bien puesto en relieve. Entonces yo aquí a lo largo del tiempo he ido poniendo cosas. Parece que aquí están pasadas al libro. Por ejemplo, este es el comienzo. Esto es un apunte para un tema de cuerdas, las cuerdas de concierto para piano. Tengo hoy el concierto para piano que lo he hecho hace un año o algo así. Y bueno, el tema de las cuerdas y algunas ideas que tengo por aquí. Esto es una... Vamos a ver. Como vemos, están numeradas. Es muy típico, ¿no? Fíjate hasta pequeño, de 79, tal, ¿no? Hay un cuaderno que todavía queda mucho por llenar. Aquí hay un tema muy bonito de Haydn, muy bello, de la Sinfonía 100 Militar. Ahí están las maderas. Eso es Haydn. Aquí es una armonía para una chacona, que supongo que la utilizaré tarde o temprano. Un acorde que va hacia otro, ¿no? Cambiando alguna nota, bueno, cromatizándose. Estas son unas armonías que seguramente utilizaré para una chacona. Esto es magnífico. Obedaltra montaña. Esto sí, a ver si consigo la partitura de Orlando de Ilaso. Magnífico pasaje. En Edicuesto pensier, l'alma respira. Ya las últimas frases, la última frase de esa pieza de Obedaltra montaña. Contesto de Petrarca. Muy recomendable. Esto es otra fricada magnífica. El litigio de la túnica. Es un coro de la pasión según San Juan de Bach. Y este es el bajo cifrado. Simplemente pongo entre paréntesis las semicorcheas porque es verdad que es una especie de... Supongo que ir poniendo abajo las... En los comentarios del vídeo pondré enlaces para que veáis la música. Entonces aquí voy sacando elementos, cadencias, etc. El movimiento del bajo para ver si tiene algún tipo de fundamento, ¿no? El bajo cifrado. Algún día supongo que volveré sobre esto. Bach es muy matemático. Y aquí se nota. Está el coro entero, ¿no? Todo ese bajo. Después las voces están haciendo una fuga. En fin, hay muchos niveles. Pero este es el bajo, nada más. El bajo continuo. A partir de aquí, sí. Dos voces, una reducción de Flow My Tear. Es una canción de John Dowland. Eso es. Es decir, ¿qué pone aquí? Juntar con flamenco bosa. Sí, Black Orfeu. Sí, es cierto. Bueno, aquí está esta magnífica canción. Aquí vemos una idea para una siciliana melancólica. Estando un poquito aquí al sentido armónico de Prokofiev, ¿no? Fa sostenido menor y do menor. Aquí una pieza. Supongo que alguna escala la subiré tarde o temprano. Una pequeña miniatura para piano. Es magnífico esto. Om Namah Shivaya. Fui en Miami hace bastantes años en un ritual de religión hinduista y cantábamos todo esto, ¿no? Entonces digo que se puede juntar con... Son ideas, ¿no? Algunos enlaces por sensible, por movimientos oblicuos. Bueno, sí. Aquí, pues eso. Un acorde pasado a otro por sensibles, por cromatismos, ¿no? De voces. Mi alumno Fran Pulpillo ha hecho una cosa mucho más... Creo que todas las posibilidades matemáticas, ¿no? De tres. De acorde de tres, de cuatro notas. Es algo interesante. Bueno. Algunas variaciones para instrumento... Ah, sí, sí, sí. Esta melodía de coral. Es uno de mis corales favoritos, ¿no? De Bach. Esto es una melodía antigua. Bueno. Sí, aquí, lo que hice en un hotel de La Coluña en el año 92, me entretuve ahí. Es sólo la primera frase. Ahí. Pues bueno, diversas armonizaciones, diversas texturas, ¿no? Esta es una. Esta es la segunda. Otra. Un poco locos los acompañamientos, pero bueno, es un poco por divertirse. Alguna vez los vamos a tocar. Esta, efectivamente, aquí con terceras todo el rato. Bueno. Otra, la cuarta. Todo entre sillos y arpegios. Siempre la primera frase. He tocado con una flauta, por ejemplo. Otra vez las terceras, con un sentimiento místico, puse yo aquí, ¿no? En esta quinta. Seguimos. La sexta. Es el mismo tema en aumentación y en dimensión. Bueno, a ver qué tal quedaba. Más apuntes. Aquí hay una serie de piezas. Fiel espada triunfadora. Vemos que es del 2003. Fiel espada triunfadora. Hay una especie de vocalización. Hay una especie de vocalización. Se llama vocalización. Un semitono alto que a veces empieza por mi emol. Está por mi. Por fa. Por fa sostenido. Por ra. Sigue, sigue. Hasta que ya, bueno, aquí acaba la pieza, ¿no? Hay una especie de acordes aquí de ocho sonidos. De nueve, diez, de once, de doce. Y lo utilizo para una pequeña pieza. Acordes de dos sonidos. La tercera, ¿no? Una cosa así como medio swing extraño. No sé si está acabada siquiera. Sí, más o menos son ideas. Bueno. Otra idea con un pequeño contrapunto. La cuarta pieza. Ajá. Ahí la vemos. Y esto, en fin, efectivamente. Aquí tenemos otra pieza. Pam, 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 pam. La misonata ahí, con el bajo. En fin, una cita, una miniatura muy pequeñita que termina ahí. Y algo naif sacado a un ritmo de... tan, 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 tan. Vale, simplemente nada. Otra. aquí un poco con la cuarta y jugando con acordes una pieza que luego tiene una melodía por encima con el bajo creo que está así que no ha terminado efectivamente no ha terminado igual lo termino igual una comprovisación de improviso otro día lo que fuera aquí creo que es una serie no sé si yo de cafónica pero sí parece que sí y que utilizo entonces para hacer otra pieza las piezas número esta pieza que decía estamos eso es por aquí se convierte en un pequeño vals etcétera como que todavía no está terminada otra pieza más está más simple tampoco está terminada un mostinato otra pieza más creo que son hasta 10 y si la décima es bueno estaba en la pieza con mozart que no es una fuga tres voces según un tema de la flauta mágica no de mozart y aquí otra respuesta etcétera 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 bien aquí una idea un elemento aquí sí bueno piezas tipo danza de súper efectivamente pero con tristán y solda bueno aquí también convertir una danza mi tema de mi sonata hacer los ternarios y una pieza de una alumna una niña que hizo cuatro hasta cuatro melodías y entonces pues le dije que podía hacer varias formas con eso a ver a combinarlo y la formal y estaría de forma rondo con lo que había inventado muy bien pues pues nada muchas gracias